Ya pusieron la denuncia correspondiente ante las autoridades federales para que tomen cartas en el asunto de las personas que depredaron al retirar un aproximado de 40 viajes de arena, mismos que fueron depositados en el hotel El Cantil, que se encuentra en pleno centro de la ciudad, a unos cuantos metros del Palacio Municipal, afirmó Guadalupe Álvarez Chulín. Nosotros eso pues nos enteramos el 22, el 23 pues ya fuimos a la oficina y pusimos la denuncia, te dije que no hubiera la oficina hasta el próximo año. Entonces ya interpusimos la denuncia ante la Profepa, que es la instancia que debe ver esto. Si ellos consideran que necesitan un apoyo de la policía judicial, ellos pueden transcribir la denuncia a la PGR para que haya una investigación. Ahora si ellos consideran que los datos que tienen son suficientes, pues lo pueden hacer. Definitivamente yo creo que aquí va a tener que haber una investigación por parte de la PGR, pero aquí la autoridad, la Profepa, según el artículo 182 de la ley JEPA, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, los faculta a ellos a transcribir la denuncia. Dijo que esperan que la autoridad haga caso al respecto para sancionar a estos malos funcionarios para que no se repita la devastación nuevamente, ya que la denuncia fue puesta contra el subdirector de Tránsito, el regidor Ignacio May Fuentes y el propietario de los condominios antes mencionado como presuntos responsables de esta depredación ambiental. Yo creo que sí la van a tomar en cuenta porque yo creo que están preocupadas las autoridades federales por la preservación del medio ambiente y sobre todo que en este caso hubieron autoridades involucradas, autoridades de primer nivel, un regidor, un subdirector de tránsito, pues son autoridades de primer nivel en el municipio que deben de, pues deben de ser investigados, no sé el presidente municipal que ha hecho, yo sabía que él estaba muy preocupado, pero por el permiso. Con imágenes de Benjamín Carrillo informó Porfirio Ancona.